Mis fotos son en negro y blanco, no en blanco y negro. Es muy distinto escribir sobre una pizarra negra con la tiza blanca o pintar sobre un fondo blanco con trazos negros. Yo siento que es totalmente distinto, es otro mundo. Hice mi primera foto a mi hermana María Luisa, a Malú, vaya, hecha con el cajón, el cajón Kodak, que tenía mi padre en negativo de 6x9, y bueno, ahí empecé. Hice mi primera foto a mi hermana. Hice mi primera foto a mi hermana.